Estás escuchando a Sonido Killer, desde Iowa. Vuela, palomita, vuela, cruza pronto el ancho río. Lleva esta carta y dile pronto a mí adorada que de pena muero. Lleva esta carta y dile pronto a mí adorada que de pena muero. Lleva esta carta y dile pronto a mí adorada que de pena muero. Lleva esta carta y dile pronto a mí adorada que de pena muero. Lleva esta carta y dile pronto a mí adorada que de pena muero. Lleva esta carta y dile pronto a mí adorada que de pena muero. Lleva esta carta y dile pronto a mí adorada que de pena muero. Lleva esta carta y dile pronto a mí adorada que de pena muero. Estás escuchando la mejor música solo con los compadres del sabor. Lleva esta carta y dile pronto a mí adorada que de pena muero. Lleva esta carta y dile pronto a mí adorada que de pena muero. Lleva esta carta y dile pronto a mí adorada que de pena muero. Lleva esta carta y dile pronto a mí adorada que de pena muero. Lleva esta carta y dile pronto a mí adorada que de pena muero. Estás escuchando la mejor música Solo con los compadres del sabor